Yo aquí le voy a echar una cabeza de ajo. Si usted quiere, lo puede echar hasta con todo y cáscara. Cuando usted va a sacionar su, a preparar su santa. ¿Va? 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 Déjenme decirle la zona 5. Yo ya acabé. Con esta receta. Uy, está muy caliente. Tengo que dejar ese, ese paire afuera. Lo voy a poner aquí. Está caliente, sí. Déjame ponerlo doble. Uy, el agua cayendo de allá arriba que están como lavando agua. A ver. Ven, cariño. Uy, se desvirtió. No le alcanza. No, miren lo sucio que están mis trapos. Miren. Hice un rollo de berenjena. Esto es súper rico. No se puede cortar ahora porque si lo corto ahora, fracasamos. Se desbarata. Hay que esperar que esté... ¿Con qué está Pablo? Aquí no se está cambiando el coloche. Ya yo fregué. Gracias, señora. Aquí tengo el... El cosa. El pollo que le eché a esto. Se lo vamos a dar a los perritos. Ese pollo. Aquí no se lo va a desmenuzar porque yo lo que necesito es el caldo. Ay, pero estoy tan cansada, chica. Que cuando yo llegué al salón y yo veo que yo me metí en ese secador, yo sé que me voy a dormir. Ah, me puse un pre-champú de la línea que me trajo mi amiga Sonia. Ella me trajo un champú, un pre-champú y un gotero. Me voy a llevar el gotero. Mira, cuando yo estaba con esto, mamá, varias veces. ¿Te acuerdas en diciembre? Que yo vine a cosas, yo vine por aquí. ¿Cuándo tú viniste? Que yo vine en diciembre. En la época había una cosa. Yo había de cosas que no era una. Que yo vine por aquí. Y yo vine de una vez. Ajá. Señores, estamos arreglando. Chicas. Y es verdad que lo que te grabó es chica. Sí. Oye. A mí no. Señores. A ti no. Miren, ya me arregló los cabellos. Ay, me lo corté. Sí, miren, chica, miren, chica, miren. Ya le cortamos las puntas. Sí. ¿Vieron? Miren el brillo que tiene ese pelo. Miren la punta, qué diferente. Estaba, esa punta estaba, Mala, parecía un chicharrón. Ya lo saben. Sí. Señores, seguimos con el cambio. Pero ya. Pero ya. Yo le dije, Milena, cortame todo eso que se, 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 que se puntita. Yo quería que me le cortara a Mala, pero ya había un denuncio al paso. Claro, al paso. Porque es verdad, con estos calores, mi amor, con ella se los recorre. Sí. Y yo que sufro, de verdad, con ese moñito. Cosa que le quilla a mami. Mami me dice ahí cuando tú sales con ese moñito. Mirenlo ahí, mis amores. Miren. ¿Dónde es? ¿Dónde está? No veo. Miren qué bello. Ay, qué bello. Déjenme hacerle un... ¿Qué dice? Por atrás. Mírenlo por atrás, miren. Mírenlo ahí, chicas. Miren. Miren este pelo para que vayan viendo el procedimiento. Miren, miren. No está quemado. Anda ensucio ustedes, miren. Llegan las luces. Ellas. ¿Vieron? No le hice eso la otra vez, pero... Mírenlo ahí. Todo nítido. Llegamos a casa cuesta. Mira, entre la de 20. De secador. De secador. Oh. Venimos a tocar la secadora, porque hay un especial. Ese es de 24. Ese es de 24. Te quiero, ese es de 46. Guau, ese es grande. Ese es grande. Hay más para acá. Mira, aquí que está la que es. A ver. No, este es Whirlpool. Miren esta. Ese es Whirlpool. Ay, pero mira que chula. La vira y la botella. Sí. Este es Whirlpool también. ¿Y esta qué es? Esa no. Oigan, chica. Yo sé que está buena, pero... Yo llegamos. Oigan, mano. Qué receta que me quedó rica. Guau. Rica, rica. Ese rollo. Una gana me comí un pedacito. El que grabé para el video. El otro lo guardé a la nevera. Allí en Casa Corazón veníamos saliendo, porque subimos por la rampa. Ajá. Había una muchacha. Ajá. Y yo sé que ella te sigue. Sí, yo me encontré con una seguidora. Sí, no, yo sé. Yo estaba ahí. Ah, sí. Yo sé que ella o te sigue o es una reina chismosa o algo. ¿Por qué? Ella miró, tú sabes. Ay, ay, ay. Ella no te miró, madre, pero cuando yo subí de la rampa, ella nada más faltó que, que... O sea, la rampa tiene como un rito y yo hace así para mirarte los pies, que esto ya va a poner. ¿Cómo vas a hacer? ¿Para ver que yo llevaba a poner los pies? Sí, sí, ya tengo la cara como se sonrió, pero tú no la miraste. Y miró así, que ella de casa se hizo así. Ajá. Ay, Dios. Ay, qué bueno que me puse estos tenisitos cerrados para que no me vean las cachazas. ¿Qué pasa? Bueno, se te vea chismoso. Ay, sí, mira. Ay, oye, mano. Y yo me puse, miren, yo me puse esto. Mi amor, esto, cuando ustedes me ven con eso es porque los pies los tengo sin arreglar. Ya lo saben. Yo, mi amor, yo tengo esos guardados para eso, para cuando los pies te sin arreglar, yo uso esos tenisitos. No yo diga psicote, perdón. No. No yo diga psicote, que yo casi no lo uso. Pero es verdad, yo me lo puse porque tengo los pies sin arreglar, mi amor. El lunes es que quiero decir que hacer una cita, pero entonces, no sé, porque uno de mis compañeros viene para acá. Que tenemos que hacer un montaje de una tarea. Así que, eh, qué bueno que yo andaba con esos tenis. Porque si me había visto esa pezuña como la tenis, esa cachaza, iba a decir, ay, mira esta tan agentada, youtuber. Ay, no, lo mejor ella no era porque pensaba eso. Lo mejor es porque hay gente que son así, mala, porque mire mi mamá, mi mamá no es que jeire, pero ella, se fija en todo. Ella va a los sitios y tú le ves mirándole la costura a la gente, porque como ella, toda su vida coció, vive viendo a ver si la costura es tan derecha. Véjame a ver si encuentro la tapa de este envase, para poner, cógele esa salsa. Oigan, esa salsa me quedó de muerte lenta. Dicadito, no te queda bien, tío, si no, bueno. A veces me queda algo malo, espérate, espérate, papi. Ay, mami, que están. A ver si no están ahí, su vida son buenas. ¿Eh? Que todas sus vidas son buenas. Sí, yo si una cosa me quedó mala, yo dije, ay, porque gasté ese dinero. Eh, yo estaba hablando con mi amiga Sonia sobre eso. Por ejemplo, yo, mire, yo estoy ahora aquí, con la noquineita, eso yo no lo subo. Yo los ancones, yo voy a buscar. Mira. Yo soy un espalda, jugando dinero. Yo no, no, no me le quito la cálera. Él está haciendo su cena. Ay, papi, no encuentro la tapa de esto. Es que está ahí abajo, ¿cuándo esperas que tú te muevas de él? Ahorita estoy aquí, ¿qué te dicen aquí? Es que, papi, ¿qué me van a decir? Mira, él tiene que hacer su cena, porque ella no se la hace. Ay, sí, papi. Y mi mamá lo fui yo, pero... ¿Por eso es que? Mi mamá lo fui yo, porque yo la quería. Papi, y por eso es que él se buscó otra. De una, de otra. Ay, sí, chica, porque ahorita veníamos hablando en el vehículo con mi hermano, y veníamos hablando de eso, de unos comentarios que nosotros, bueno, supimos que andan por ahí, de que, bueno, de eso que comenté. Y yo le decía eso a mi hermana, y tú no sabes qué están diciendo, es fiesto de Quino. Y que yo salí de Puerto Plata huyendo, y que por lo cuento que papi me pegaba. Oye, papi. Y que, muchísimas cosas, diciendo. Gloria a Dios. Dice la Biblia, gozaos y alegraos, cuando de vosotros habléis mintiendo. Y nosotros veníamos hablando de eso, es por eso mismo, por calumnias que le han levantado a mi hermano. Y hablábamos de eso, de muchísimas cosas, y de cómo nosotros no debemos dejar que esas calumnias que se levanten contra nosotros, o las cosas que digan, no podemos dejar que eso lacer en nuestro corazón. Pero, nosotros tenemos que, veníamos analizando de eso, de cómo uno tiene que orar. Porque a veces, el enemigo se levanta de esa manera, para lacerar tu corazón, para herirlo, para que tú guardes. Habla así. ¿Qué lacerá? ¿Qué lacerá? Herir. Habla así, porque ni yo entendía eso, mamá. No me voy a decir que hablamos tan fina. Ay, yo soy fina, papi. Ah, fina de a dónde. Pero, pero atento a coro, me bebí el refresco. El refresco era de él, yo me lo bebí. No, papi, no me lo bote, que voy a echar que yo lo voy a colar para echarle ahí. Mire, pues sí, chica, que veníamos hablando de eso, diciendo que nosotros tenemos que orar, para que cuando se levanten esas cosas, uno no permitir que esas cosas te hieran, que esas cosas te dañen. Veníamos hablando de eso y decía mi hermano que él vio una entrevista que le hicieron a Luisito Comunica y que él decía que a él, de él, se han dicho muchas cosas, que a él han hablado y que han dicho. Y dice él, no, y eso a mí no me afecta, a mí no me importa. Yo no me voy a, yo no me voy a detener a mirar allá abajo el que me quiere herir, no, que mire él para arriba, que mire él para acá, que yo no voy a mirar para abajo. Y eso quizás se pueda interpretar de una manera un poco arrogante o prepotente, pero es así, mana. Olvídese del nivel que él tenga o del nivel que tenga yo, del nivel que tenga usted. Aún usted siendo un empleado cualquiera, aún usted siendo, no permitas que aquellos que se sienten por debajo de ti, te quieran humillar, te quieran herir, te quieran lastimar. Aquellos que levantan calunia contra ti, aquellos que se levantan contra ti de una u otra manera para herirte, para apartarte del Señor. ¿Por qué que usted piensa? Que si usted está sirviendo al Señor, ¿Satanás va a venir de una manera obvia a apartarte? No, él va a venir de la manera que él sabe que él te puede apartar. Si tú eres una persona que te afecta en los comentarios, por ahí él va a venir. Si tú eres de una persona que te afecta que diga algo de ti, si tú eres una persona que te afecta que te den o que te toquen, pues así él se va a levantar. Así él se va a levantar para herirte. Así él se va a levantar para tratar de tumbar tu fe, para apartarte de tu comunión con Dios. ¿Me entiendes? Yo siempre me acuerdo, mana, yo le he hecho la historia a ustedes de que yo, yo me crié en el Evangelio, yo fui al Evangelio de esta niña. Pero en el transcurso de mi adolescencia y juventud, yo volví a la iglesia y luego me apartaba. Es decir, yo volví a la iglesia, me reconciliaba con el Señor, buscaba del Señor y ya en un tiempo yo volví y me apartaba. Y yo me recuerdo que cuando ya yo tenía, en el tiempo en que ya casi yo me fui para Puerto Plata, que yo empecé a alejarme de la iglesia. Un día mi hermano me dijo, sí, un día mi hermano me dijo, él me dijo, Mica, ¿qué te pasa? Porque tú no estás viendo, dale, como que yo estaba alejándome, yo empecé a alejarme poco a poco. Y yo le dije, no, nada, yo me siento desanimada y todo eso. Y él me dijo, pasala con cien, porque si no lo voy a volver a repetir. Y yo le dije, ¿cómo así? Y me dijo, sí, pásalo con cien. En este examen tú siempre te has quemado. Y yo me puse a pensar y es verdad, así mismo había sido, mana. Las veces que yo me había apartado de la iglesia, había sido porque yo había tenido el mismo tipo de problema. Es como un examen de la escuela, que tú pasas todas las pruebas nacionales, pero te quemas en matemáticas. Entonces, tienes que volver a repetir el examen. Así mi hermano me dijo que era yo en mi vida espiritual. Él me dijo, tienes que pasarlo con cien. ¿Por qué? Porque si no el enemigo sabe que por ahí él te destruyó una vez. Por ahí él te va a volver a atacar. Pásale ese examen con cien. Y miren, chicas, déjenme decirles que así mismo fue. Yo me aparté del Señor en ese tiempo. Porque lo mismo que yo había vivido en el pasado, lo mismo que me había llevado a apartarme, fue lo mismo. Y déjenme decirles una cosa. Que yo cuando esa prueba se me presentó en mi vida esta vez, yo le dije, Señor, ayúdame a pasarlo con cien. Ayúdame que eso donde una vez yo fallé, donde yo fui débil y no tuve la fortaleza suficiente, ayúdame ahí a ser fuerte. Y muchas veces, mana, tenemos que orar por eso, para que el Señor nos ayude en esos momentos, lo que son. Si usted es una persona que le afecta en el que digan algo de usted, y usted está buscando del Señor, tenlo por seguro que se va a levantar. Distirimundate, mi amor, a decir de ti hasta lo que sea, para tratar de apartarte de tu comunión con Dios. Yo ahorita hablaba con, y voy de un tema a otro, y voy de un tema a otro, ay Dios mío, ojalá que esto no se me agrada. Voy a hablar rápido. Yo hace un tiempo, yo vi que a mí me estaba afectando mucho el saber que se decía algo de mí. El saber que se decía algo de mí, eso me afectaba, mana. Y le estoy hablando de hace como un año, dos años atrás, y eso me afectaba mucho. Y yo dije, no, espera, que le toca dejarme de esto. Y yo tenía a alguien cerca, que siempre venía a contarme, venía a contarme que dijeron que esto, me contaba cosas, no voy a hacer, no voy a cosas. Y siempre me venía, y yo me acuerdo que un día le dije, por favor, no me cuentes, no me digas esto, mira, yo soy cristiana, estoy tratando de tener una relación con Dios más íntima. Y cuando tú me cuentas, son cosas que me hieren y crean raíces de amargura en mí. Y yo me acuerdo que esa persona me dijo, oh, sí, es verdad, tú tienes razón, perdóname, eso no va a volver a pasar. Pero al tiempo volvía y lo hacía. Y después, a los dos o tres días, volvía y lo hacía. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo le dije a Kino, ay, pa, yo no sé cómo decirle a esa persona que no me cuente nada de esas cosas. No sé cómo. Bueno, la cuestión fue, para no hacerle largo el cuento, que encontré la oportunidad de yo terminar y cortar esa relación. Y así lo hice. Corté eso. Yo dije, esto no me da edificación. Y yo prefiero entrar al cielo, guardar mi vida espiritual, que guardar ciertas amistades. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahorita le decía eso a mi amiga Patricia. Porque Patricia está pasando por un momento difícil, chicas. Y ahí me brinqué de un tema a otro, pero todo lleva relación. Y quiero pedirle a ustedes, las que son mujeres de oración, que oren por ella. Y ella empezó con su tratamiento de quimioterapia. Ella va a estar alejada de las redes. Entonces, quizás, no sé, un día le suba un videíto o algo. Yo, antes de decir esto, yo le pedí permiso a ella. Yo le dije, mana, ¿puedo decir? Que tú me dijo, sí. Sí, mana, tú puedes decirlo. Miren, Patricia está pasando por trae que esto de la quimioterapia es una situación muy difícil. No solo para el que lo está viviendo, sino también para sus familiares. Pero no solo eso, un día antes de Patricia empezar con su quimioterapia, muere una hermana de ella que murió de cáncer. Entonces, ya ustedes saben, ella está viviendo un momento difícil. Así que yo le pido que la lleven en sus oraciones. Yo le aconsejé, y otras amigas que tenemos en común, le aconsejamos que se aleje de las redes. Juan también, su esposo, su familia, sus hijos. Le dijimos, aléjate de las redes. Y yo, por este medio, voy a pedir a aquellas, porque yo sé que hay muchas personas que me siguen a mí, que siguen a Patricia, y que tienen su contacto. Por favor, por favor, no vayan a contarle. Ni que allí se dijo, ni que comentaron esto de ti. No edifica. ¿Qué importa que digan? En este momento, ella no está para que usted vaya a decirle que fulana dijo esto de ella, ni que te pusieron este comentario, ni que te pusieron a no. Este es un momento para que usted le hable, a darle palabra de aliento. Este es un momento para que usted le hable, dándole palabras de fe, diciéndole, tú verás, mana, que tú vas a salir de esto. Este es el momento. Y no solo con Patricia, sino con todos. No vayan, no edifica que usted vaya a contar nada. Si la persona lo vio, porque, oye, se encontró con eso por ahí. Pero no, no vayan. Yo les doy gracias al Señor. Gracias al Señor. Porque como yo esto lo he dicho otras veces, mis suscriptoras pueden ver lo que vean. Hay dos o tres que vienen y me dejan. Vienen los comentarios y se van a España. Yo lo que hago es que lo borro. Vienen y me dejan. Que allí dijeron esto de ti, que dijeron aquello. Pero yo le doy gracias a que a mí nadie viene a decirme y a contarme. Y yo esto se lo pido a aquellos que tienen el contacto de Patricia. Porque sé por su propia familia lo que estoy diciendo. Lo estoy diciendo con el permiso de su esposo, que fue quien me lo dijo. Me dijo, Mica, yo le pido que por favor, eso me lo dijo él, por favor usted diga eso en su canal. Porque hay unas personas que llaman a Patricia para contarle de cosas que ven. Y que fulana dijo esto de ti, que perencejo esto y que aquello. Y si eso le afecta a ella. Y es cierto, ella en este momento está para fortalecer, para orar, para decirle tú vas a salir adelante, para ir a visitarla, para que ella sienta la presencia humana. Este es un momento de recibir palabras de aliento, no de desaliento. Y solamente quería decirle eso, papi, tu plátano, ahorita me olvida la sal. Solamente quería decirle eso, mana. Sí. Lamentablemente, mana. Lamentablemente, sí. Y como me decía mi hermano, este es tu trabajo, este es tu trabajo. Y el precio de tu trabajo es aguantarlo, Katie, que te diga. Pues aguántalo, porque es mejor estar arriba con presión que abajo con depresión. Y es verdad. Es mejor. Oye, voy a poner esto de título. Ay, cuidado si sale lo libre. Porque está hablando, yo creo que lo sale. ¿Cuánta cucharada me sale? ¿Cuánta leche? Ay, Dios. Mana, ¿cuánta leche? Ay, sí, papi, lo pasé bastante. Yo le saco ahora agua. Oigan, mana, es verdad eso que le estoy diciendo. Y llévese de mí. Si usted está pasando por un momento, mire, hay veces que usted tenga un trabajo y a usted la aumentaron de puesto. Y se levantan unos cuantos por ahí, mi amor, porque ahora tú te aumentaron y empiezan a decirte que tú eres una agredida, que ahora tú te querés la gran cosa. No te lleves de eso. Silla adelante, mirando para adelante y para arriba. Nada de mirar para atrás ni mirar para abajo. Los que están allá, no, usted está hablando porque usted se quedó abajo. Y cojan esto que le voy a decir que me dijo el pastor. Es mejor estar arriba con presión que abajo con depresión. Así que recuérdense que usted y yo somos cabeza y no cola. Siempre encima y no debajo. Ay, Dios mío. Dios le bendiga, mana. Pero nada, quería darle esas palabras. Lo que dije de Patricia, si alguno se sintió mal, yo les pido que me disculpen. Ay, quizás no lo hacen con malicia, sino porque la quieren y están de parte de ella en cualquier situación. ¿Qué saben? Ay, pero es para que tomemos conciencia que esto es momento. Mire, mana, nosotros estamos viviendo, ya yo me largué, Jesús, santísimo. Nosotros estamos viviendo en un tiempo tan difícil. No me refiero a Patricia, no me refiero a mí, sino al mundo. A todos, se viven oyendo guerras, situaciones. Mire, nosotros estuvimos estos días en un lugar y vi ahí un muchacho preso. Oiga, mana, porque había dado golpe a su mamá. Y yo dije, guau, ¿en qué mundo estamos viviendo? Estamos viviendo los últimos tiempos, como dice la Biblia. Que no habría hijo para padre, ni padre para hijo. No habría, mana, estamos viviendo los últimos tiempos. Tenemos que vivir orando, orando. Y todo aquello que te quiera alejar de una intimidad y una comunión con Dios, aléjalo de ti, aléjalo de ti. Porque es mejor entrar con un solo ojo al reino de los cielos que con los dos al infierno. Recuérdate esto. Pues es mejor alejar cosas que te puedan hacer caer. Aléjalo de ti, es mejor que tú entres al cielo sin ciertas cosas que tú entrar al infierno, mi amor, con todo lo que tú quieras tener o lo que estime o lo que sea. Bueno, ya sí las dejo, chicas, porque nada más aquí me llevé 20 minutos sin contar lo de los de hoy. Pero lo demás yo lo corto todo, porque esto sí lo voy a dejar. 20 minutos teniendo dinero salado. Ándala, porra, Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!